El embajador de Rumanía en Venezuela, Emilji Tulescu, apoya el encuentro de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana para lograr soluciones democráticas a la situación venezolana. Así lo expresó el diplomático durante el acto de celebración de los 99 años de la Gran Unión Rumana. ...de una nueva Europa más fuerte y más solidaria con una nueva identidad en el ámbito internacional. En el primer semestre del año 2019, la presidencia del Consejo de la Unión Europea va a pertenecer a Rumania. Como todos los países de la Unión Europea, Rumania apoya los caminos de entendimiento, de diálogo, de vías pacíficas, constitucionales, democráticas para solucionar los problemas del país, para la paz social y el relanzamiento económico en Venezuela. Mucho éxito para el 1 y 2 de diciembre. El embajador G. Tulescu encabezó una recepción para conmemorar el Día Nacional de Rumania, que se celebra el 1 de diciembre, destacando las relaciones entre Venezuela y el país europeo desde 1967, logrando acuerdos de cooperación con maquinaria para la construcción y la industria petrolera en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!